Y ya por fin vamos a continuar con la otra parte de la gran historia, de la impactante historia de Ruby Pérez, la voz más alta del merengue. Y yo quiero que ustedes sepan, yo siempre trato de subir la verdad de cada uno de nuestros artistas merengueros. Para usted saber la verdad de la historia de Ruby Pérez hay que escucharlo a él. Y gracias a Dios que Ruby en casi todas las fiestas habla de su pasado, de la forma en que se formó como artista. Y uno siempre toma anotaciones. Y claro, también hay páginas que dicen la verdad, pero la mayoría, señores, dicen incoherencias. Así que hay que tener mucho cuidado. Y continuando con Ruby Pérez, en la primera parte hablamos de él desde que era un niño. Hablamos de su abuela, hablamos del impactante accidente que le ocurrió a Ruby cuando tenía 15 años. Atención a eso. Ruby tenía 15 años cuando sufrió ese terrible accidente que le causó una lesión permanente en su pierna izquierda. Entonces, antes de que le dieran de alta en el Darío Contreras, después de sufrir ese terrible accidente, él recibió la visita de un gran amigo. Entonces el amigo le dice, oye, Robertico, me enteré de tu situación. Me dijeron que te querías arrancar la sangre que te estaban poniendo, que no comías. Hoy, ¿cómo tú haces eso? Si tu papá es un hombre pastor, tu abuela es una mujer muy religiosa. Tú también crees en Dios. Entonces Ruby le responde, sí, pero ya yo rebasé eso. El amor que yo siento por mi abuela me salvó la vida. Pero de todas formas, yo no sé lo que voy a hacer. No sé de qué voy a vivir. Yo quería ser pelotero. Yo soñaba con ser pelotero. Le dice Ruby a su amigo. El amigo le responde, pero tú sabes cantar. Tú cantas muy bien. Ahí en Jaina abrieron un club que te puede ayudar bastante si tú entras, que se llama Sociedad de Orientación Juvenil. Eso lo hacen con la iglesia católica. Ahí tú puedes entrar a lo que es el canto, a lo que son los coros. Además, hay un sacerdote muy bueno que te puede ayudar. Entonces Ruby le dijo, ok, yo después pasaré. Pero Ruby no estaba en eso. Ruby estaba sufriendo por su accidente todavía. Aún no lo habían dado de alta. Después que le dan de alta a Ruby Pérez, él seguía visitando el hospital porque cogió una infección tremenda en esa rodilla, en el hueso. Duró muchísimos meses dando viaje para el Darío Contreras. Hasta que se sintió mejor, empezó a caminar con muletas. El artista se mejoró. Después, muchos meses después, Ruby entra a la Sociedad de Orientación Juvenil de la Iglesia Católica. Ruby entra, conoce al sacerdote. Y de una vez empieza a formar parte del coro, porque Ruby cantaba bien desde chiquito. Después de ese coro, Ruby pasa al coro del Conservatorio Nacional de Música. Y ahí empieza a estudiar canto, entre otras cosas que son relacionadas a la música. Después conoce a alguien de la orquesta Las Pitágoras del Ritmo de Jaina. Ruby entra a esa orquesta. Y para ese momento ya a Ruby le había nacido su primer hijo. Ruby cuenta que no tenía ni siquiera para comprarle leche a su hijo. Estaba pasando muchísimo trabajo. Y se apoyaba siempre de ese sacerdote, el sacerdote de la Sociedad de Orientación Juvenil, que se llamaba Miguel. Ese sacerdote le ayudaba muchísimo. De vez en cuando hasta le compraba la leche. Que Ruby no se olvida del costo de esa leche en ese entonces. Ruby dice que costaba un peso y pico. Un peso con 50. El que no recuerda soy yo. Bueno, después que Ruby sale de Las Pitágoras, del Ritmo de Jaina, empieza a formar parte de la orquesta Los Juveniles de Banin, que era un gran proyecto. Y en esa orquesta es que Ruby graba sus dos primeras canciones, que fueron Adelita y La Muñeca, que era de Eladio Paredes. No sé si, no recuerdo si es la misma muñeca que canta Eladio Romero Santos. La primera orquesta reconocida nacionalmente a la que entró Ruby Pérez fue la orquesta de Fernando Villalona, Raulín Rosendo. Parece que Fernando había dicho en televisión, en el show del mediodía, que iba a estar en una fiesta y que él quería ver quién podía interpretar el tema de la tuerca mejor. Bueno, entonces un amigo de Ruby le dice, yo escuché que Fernandito Villalona dijo que una persona que pueda hacer el coro de la tuerca, que pueden ir allá. Bueno, Ruby no quería porque Ruby dijo, yo no tengo ropa para yo presentarme ante Fernandito Villalona. Incluso el sapo, el único zapato que yo tengo tiene un hoyo en el medio ahí. Le dice Ruby a su amigo. Él dijo, no, no, no te preocupes, vamos para allá, vamos. Lo convence y al otro día en la noche, eso era a las 12 de la noche, que para Ruby Pérez, las 12 de la noche era de madrugada. Cuando Ruby llega al lugar, cuando llegan, Fernando le dice que lo dejen pasar. Ruby sube de una vez, fue eso. Y oigan cómo eran las oportunidades, señores, en ese tiempo, cómo él se le daba la oportunidad a las personas. Eso era así, no como ahora. Ahora ustedes no van a ver nunca. Muy raro que ustedes vean a una de esas orquestas que están activas ahora, hoy en día, de que dándole una oportunidad que canten en su orquesta a un muchacho que cante bonito. Óyeme, no lo van a ver. Y eso es parte de la situación que está viviendo el merengue ahora, de la mala situación. Que voy a hacer un video hablando de eso, lo que yo pienso de esa situación más adelante. Pero continuamos con Ruby Pérez. Cuando Ruby sube a la tarima, Fernando le pregunta, ¿tú te sabes un merengue que se llama Marisela? Y Ruby le dice, sí, yo me lo sé. Y Ruby, claro que se lo sabía casi todos. Entre esos merengues estaba la tetera y la tijera. Pues después que Ruby interpreta todos los merengues, Fernando decide dejarlo en la orquesta. Fue Fernando que le dio la oportunidad. Incluso Fernando es que le dice a Ruby Pérez, oye, y ese nombre de que Roberto, Roberto Pérez, hay muchísimos Roberto en el merengue. ¿Cómo te dicen a ti? Aparte de, le dice Ruby, a mí me dicen, me dicen Robertico también, me dicen Ruby, dice Fernandito, ese es el que tú vas a usar. Usted se va a llamar Ruby Pérez. Y Ruby le dijo, ok, Ruby le hacía mucho caso y se quedó con ese Ruby Pérez, pero fue Fernandito Villalona que le hizo la sugerencia y lo bautizó Ruby Pérez, Fernando Villalona. Y en ese momento, Ruby empieza a ganar de 30 a 35 pesos por fiesta. Ese hombre vio la gloria porque Ruby estaba desbaratado. Incluso él dice, lo vi por ahí en una entrevista que dice que el hijo que él tenía, ya grandecito, lo botaban de las casas, andaba detrás de la televisión, de ver televisión. Ustedes saben que en los 70 y pico, principios de los 80, no era todo el mundo que tenía televisión. Entonces los muchachos se agrupaban en casas ajenas. Y cuando los dueños querían votar, empezaba a votar muchachos, lo botaban. Entonces Ruby se enteraba de eso y se sentía muy mal. Lo primero que hizo Ruby cuando empezó a cobrar esos 35 pesos por fiesta, por baile, fue comprar un televisor para su casa. Pero después Ruby pasa a los hijos del rey de Cholobrenes, porque le estaban ofreciendo entre 90 a 100 dólares por bailes. Ahí con los hijos del rey, Ruby se muda a Puerto Rico y le empiezan a pagar esos 100 dólares por bailes. En el año 1982, Ruby Pérez pasa a la orquesta de Wilfrido Vargas por una necesidad que tenía Wilfrido. Parece que Wilfrido quería darle otro matiz a su orquesta. Claro que la orquesta de Wilfrido ya era un palo, era famosa porque estaba Sandy Reyes. Muchísimos éxitos, ya habían grabado, pero Wilfrido quería hacer la orquesta un poco más alegre. Desde que Ruby Pérez entró a esa orquesta, Wilfrido le dijo, óyeme, yo necesito que tú interactúes con la gente y que tú me animes los bailes. Eso es lo que yo quiero. No sé si ustedes recuerdan que el hombre divertido, en su primera versión es grabada por la voz de Sandy Reyes. Y ahí sale Ruby Pérez animando ese merengue. Seguimos, sí, paramos. Por eso es que ustedes ven en todos los videos de los 80, a un Ruby Pérez alegre, pitando, animando, tirando gritos, porque realmente eso era lo que quería Wilfrido de Ruby. Ustedes saben todos los éxitos que Ruby grabó para Wilfrido Vargas. El éxito que consagró a Ruby Pérez como un artista de merengue a nivel nacional y en toda América Latina y parte de Europa y en Nueva York fue Volveré. Cuando Ruby graba Volveré, eso fue por una chepita que lo grabó, porque Ruby Pérez estaba prácticamente fuera de la orquesta en ese momento. Entonces vuelven y lo llaman y lo entran a la orquesta de Wilfrido Vargas para que grabe Volveré. Lo buscaron por el tremendo artista que es Ruby Pérez y es el mismo Bienvenido Rodríguez, el dueño del sello Karen Records, que llama a Ruby para que grabe ese merengue. Cuando llaman a Ruby, Ruby le dijo no, pero ese merengue no es para mí. Ni Ruby quería meterle mano a ese merengue Volveré, porque es un merengue muy complicado de cantar. Ramón Orlando convence a Ruby Pérez y graban el merengue y eso fue un palo Volveré y yo creo que solamente quedaba así con la voz más alta del merengue con Ruby Pérez. Volveré suena la radio y la gente se le paran los pelitos. Más adelante, en el año 1986, se arma un lío con Wilfrido Vargas y Karen Records, Bienvenido Rodríguez, esa gente, y cuando Wilfrido pensaba que iba a contar con la voz de Ruby Pérez, Bienvenido le dice no, ese cantante es mío, está contratado por mí. Yo creo que en ese momento, cuando Ruby estuvo casi fuera de la orquesta de Wilfrido Vargas, cuando grabaron Volveré, me parece que en ese momento por ahí, Bienvenido aprovechó y lo firmó, lo contrató. Ese fue un golpe para Wilfrido Vargas. Por eso yo siempre digo que a veces los problemas de otros son la bendición de uno. Lamentablemente es así. A Ruby ni siquiera le pasaba por la mente la idea de tener una orquesta. Y ya Bienvenido Rodríguez le tenía una orquesta casi lista, bajo la dirección de Sonio Valles. Ahí es que sale Dame Veneno, Contigo, Ave de Paso, Cobarde, Cobarde, Buscando Tus Besos, todos esos merengues, que hoy son clásicos de verdad, salen después del rompimiento de Wilfrido Vargas con el sello Karen Records. Después Ruby graba otra producción musical que no fue tan exitosa como la primera, como Buscando Tus Besos, pero la tercera como solista sí, que era Fiesta para Dos. Era una fiesta para dos. Y después de ahí vinieron los problemas con Ruby Pérez y el sello de Karen Records, porque Ruby supuestamente no conseguía zafarse de ese sello. Que miren las cosas de la vida. Cuando Ramón Orlando le hace el arreglo de Volveré, Ruby no lo quería. Fue lo que lo obligaron a cantarlo. Y también con Perro Ajeno, Ruby tampoco quería cantarlo. Con ese Perro Ajeno, es que Ruby Pérez se gana esos dos Casandras, soberanos ahora. Tú vas a volar, se lo hizo Henry Hierro. Señores, no se escribe la historia del merengue sin Ruby Pérez. Ruby Pérez es uno de los merengueros más grandes de este país. Actualmente, Ruby se ha dedicado a los negocios. Él sigue cantando, claro, porque eso es lo que él sabe hacer. Pero Ruby ahora tiene restaurante y cosas en Nueva York. Y señores, lo vamos a dejar hasta ahí. Así que ya sabes, hasta la próxima.